¿Ustedes creen que yo haría un en vivo de mis entrenamientos casi todos los días, con el fin de lastimar a alguien? Entiendo perfecto que estamos viviendo un momento sumamente difícil en cuanto al racismo. Lo entiendo y me duele mucho, porque yo no soy racista. Y la gente que me conoce y ha seguido mis redes desde siempre sabe el ser humano que soy. Yo hablé de mí en primera persona. Y después rematé con un... ¡ay, qué horror! Porque me acordé que en mi adolescencia me metí a la cama de bronceado todos los días, todos los días, porque estaba de moda. Es exactamente como si mi mamá se ve al espejo y dice, ¡ay, qué gorda, qué horror! Y mi tía María que está al lado le dice, oye, ¿cómo te atreves a ofenderme? Mi mamá le diría, oye, yo no te estaba ofendiendo a ti, yo estaba hablando de mí. Yo no ofendí a nadie. Sin embargo, a mí sí me han ofendido directamente. Pero está bien. Cada día aprendo a cuidar más mis palabras. Creo que es súper importante aprender a distinguir entre el bien y el mal. Entre cuando alguien lo hace por lastimar a alguien, real directamente, o cuando alguien lo hace por un mal comentario. Yo nunca quise ofender a nadie. Principalmente porque este Instagram, este canal que nos une a ti y a mí es de amor, motivación, ser feliz, sonríe, hacer ejercicio, comer sano, amarte a ti, ser tu mejor versión. Y todo eso, todo eso, lo comparto con todo mi corazón. Y es gratis. No nos hagamos películas negativas en la cabeza. Todo eso, todas esas películas negativas, nos baja la energía al piso. Y creo muy importante en estas épocas, vibrar muy alto. No puedes odiar tu casa. Tu cuerpo es tu casa. Acuérdate que como piensas, sientes. No te metas esas ideas en la cabeza.